Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal y el día de hoy les voy a enseñar a preparar esta masa tan fácil con muy pocos ingredientes para hacer unos deliciosos tamales canarios. Una consistencia espectacular, ve cómo se va desprendiendo de la hoja, de verdad que quedan súper deliciosos, muy porosos, muy blanditos. Vean el colorcito que llegan a tomar gracias a los ingredientes que vamos a necesitar. Más que nada estos tamales de verdad que son muy saludables ya que no van a llevar ni un gramo de manteca, de cerdo, de manteca animal ni vegetal y no vas a necesitar de ningún tipo de harina y de masa nixtamalizada. Así que quédate en este video para seguir viendo más de estas ingredientes. Entonces es lo que vamos a necesitar para estos tamales estilo canarios. Vamos a necesitar de 7 yemas de huevo, 200 gramos de mantequilla, margarina con o sin sal, de lo que tú prefieras usar, 100 gramos de ate de membrillo en tiritas, 2 tazas de harina de arroz, una cucharada de polvo para hornear, una lata de leche condensada y por supuesto hojas para tamal. Primeramente lo que haremos es llevar nuestras hojas de tamal a agua calientita, tibia o simplemente fría, no importa, a que estas se ablanden y las vamos a dejar ahí reposando y mientras haremos lo demás. Empezaremos en un tazón poniendo la mantequilla junto con las yemas de huevo y vamos a cremarlas. Y vamos a batir hasta que esta mezcla quede bien esponjosa o doble su volumen. Cuando ya doble su volumen incorporaremos la leche condensada y vamos a seguir batiendo hasta incorporar todo muy bien. Y batimos por lo menos unos 3 minutos hasta incorporar todo muy bien y volver a esponjarlo. En seguida continuamos batiendo y añadimos la harina de arroz, polvo de hornear y mezclaremos perfectamente hasta integrar por completo todos los ingredientes y dejaremos reposar por un espacio de 10 minutos y listo. Quiero mostrarte la consistencia que tomó esta masita, así tiene que estar perfectamente lista para untar en la hoja de tamal, no te tiene que quedar ni muy espesa ni muy líquida. Posteriormente distribuiremos una cucharada de masa en la hoja de tamal. Esa es tu elección si quieres ponerle dos cucharadas, una a tres, depende del tamaño que tú vayas a desear. Y enseguida colocamos una rajita de ate justo en medio y envolvemos. Y esto haremos hasta terminar con toda la masa. Luego los vamos acomodando en la vaporera. Y para finalizar los cocinaremos durante 45 minutos o hasta que se desprenda fácilmente de la hoja de tamal y van a estar listos para servir. Y bueno amigos ya han quedado los tamales. Y vamos a probarlos, vamos a ver su consistencia, vamos a ver qué pasa con esta masa tan diferente. Con esta harina de arroz y bueno, lo principal, aquí les voy a mostrar el desprendimiento. Y bueno, al parecer va perfecto, se desprende muy bien. Wow, se ve muy bien. Vean. Y vean. Está lleno de aire, está muy poroso. Sí se aprecia luego luego todo el tamal. Se aprecia demasiado lo poroso. Y bueno, vamos a partirlo por la mitad. Ay, ve nomás, qué hermoso se ve, late ahí. Se ve muy bonito. Voy a probar este pedacito. Está hirviendo amigos, está recién hecho. Pero quiero que vean la consistencia. Está extremadamente suavecita. Está muy porosa. Ahora vamos a ver la consistencia en mi boca. Vean nada más. Está increíblemente delicioso. Wow. Es algo diferente amigos, de verdad. No vas a necesitar masa ni harina ni tamalizada. No vas a necesitar de manteca. Wow, de verdad que se me hacen unos tamales para personas que no pueden consumir la manteca de animal. Que no pueden consumir harinas. Que no pueden consumir el maíz, la masa. De verdad que se los aconsejo que los preparen para todas esas personas. Porque se consideran unos tamales verdaderamente saludables. No olvides comentarme en la parte de abajo qué te parecieron. Si ya los hiciste. O cómo los haces tú en tu ciudad, en tu país. Coméntame. Nos vemos en el próximo video amigos. Hasta pronto.